El presidente Luis Abinader junto al director ejecutivo de autoridad portuaria dominicana Jean Luis Rodríguez dejó inaugurado el Muelle Pesquero y Turístico de Cabeza de Toro ubicado en la localidad del Este. El Muelle Pesquero de Cabeza de Toro tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida y laboral de los comunitarios de la región del Este, generar más empleos, inversiones y bienestar para quienes hacen de la pesca su primer recurso de divisa. Esta es una forma de proporcionar una fuente de alimento de alto valor nutritivo para la salud y el bienestar de la población. Estamos inaugurando este nuevo Muelle Turístico Pesquero que como otros muelles que ya hemos inaugurado viene a significar las condiciones de vida de los pescadores de la República Dominicana. Es un honor para nosotros estar acá junto a ustedes en un momento trascendental sin lugar a dudas. En un día que representa un hito en la historia de este municipio que durante muchos años Sánchez ha sido para muchos de quienes lo hemos visitado conocido como el corazón de la pesca, como muy bien ha dicho Caché hace un momento, y el hogar de cientos de pescadores que nos brinda la oportunidad de nosotros disfrutar de aquellos famosos camarones de Sánchez y que tiene hoy una flota presidente de alrededor de 300 embarcaciones. Resaltar que la autoridad portuaria es una de las pocas instituciones del Estado que no se ha visto mencionada en conflictos con la justicia.